Sí. A ver, y luego Sergio Mayer les dijo porquerías. Les dijo porquería. Ajá, los de la casa. Ajá. Empezó a platicar, obviamente estaba muy molesto por lo de la nominación, y empieza a platicar con los, con los del team Infierno, y dice, bueno, ahora que ya salgan estas porquerías de este cuarto. O sea que él considera que Raquel. Que se va a ir filtrando la porquería y luego ya van a quedar como que paulo, no sé. Ajá. O sea, él llama porquería. Porquerías a algunos habitantes de ese cuarto. Ajá. Es muy fuerte, y tan fuerte es que a los segundos le cae el veinte que tiene cámaras. Eh, y duró como diez minutos llorando, como, bueno, fingiendo que lloraba, ¿no? Sí, y entonces dice, ay, espérate, no, 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 lo que dije es muy fuerte, y yo, claro, claro. Y es titular en todos lados, Sergio, tú no lo sabes, pero cuando salgas vas a saber. Lo que dijo fue muy fuerte. Pues sí, sí. Aunque se haya arrepentido aparentemente. Ah, porque ahorita, pues ya ves que ya es una secta, ¿no? Entonces ya la gente afuera defiende a Sergio Mayer como si fuera el papa. Y entonces este, lo, lo tienen así de, no, es que no es cierto. Ajá. No, pobrecito, es que se arrepintió. No. Ah, sí, la regó. Ajá. No era, no es él, no es lo que quise decir. Es que sí lo quiso decir, entiendan. Claro que lo quiso decir. Lo que pasa es que hay cámaras. Se proyectó y se dio cuenta que la regó que había cámara. Exactamente. Entonces, la gente lo defiende como si fuera un personaje, este, limpio, puro, ¿no? Y que a través de, del perdón que pide después, ¿no? Pues hay que decir, ay, sí, cómo no. Hay que perdonarlo. Todos somos humanos. ¿Crees que Mayer se vaya este domingo de la casa de los famosos? Es la encuesta de hoy. Casi tres mil votos. Sí, es hora, cincuenta y seis por ciento. No para nada, cuarenta y cuatro por ciento. Normalmente, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó cuarenta y nueve pesos mexicanos. Y no veo tu comentario, mi Norma. Te mando un abrazo. Eh, llorando y llorando con lo mal actor que es, nos dice Laura Arias. Ah, sí, también. Con lo mal actor que es.